Venta 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 Auxilio Venta 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 ¿Qué haces? A ver Espérame tantito que todavía estoy un poquito dormida Dormida? Pero si son las doce del mediodía ¿Qué haces ahí en la cama? A ver Es domingo Es jueves, Venta Ah, es jueves ¿Y cuál es el problema? ¿Se acabó el papel de baño? No, tenemos una invasión Ay ¿Nos están invadiendo los vecinos? Ay, no, no, no ¡Los chinos! Ay, no ¡Ay, malditos! Volvieron los del censo, ¿verdad? No, Berta ¡Una bestia! ¡Asómate! ¿Una bestia? Es un ratón Con permiso, yo me regreso a dormir, ¿eh? No, precisamente por eso tienes que ir a... Disponer de ese... Animal Disponer, ¿qué quieres? ¿Que lo mate? Porque si quieres que lo invite a cenar no va a ser necesario, ¿eh? Ya se estaba comiendo una concha que se me cayó la otra noche atrás de la cena Todos tenemos que poner de nuestra parte... ¿Se oyó algo? Sí ¿Qué? Nada, nada, que... Bueno, al parecer el ratoncito es un poquito amigable y ya llamó a otro amigo Sí Bueno, es que ya hemos buscado a varios exterminadores y es que pues usted es el único que está... No, no, no ¿Cómo? Mire, solamente le pediríamos que venga con protección... No... Ay, no, 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 no me entendió, ¿cómo que no, no? No estoy discriminando, ¿cómo que...? ¿Le vamos a pedir que venga con tapabocas? Sí, es mi pareja Ay, sí, ya sé cómo son, ¿verdad? ¿Careta de acetato? Para que lo sepa, o sea... No, es que le está gritando, pero a los bichos, ¿eh? Sí, no, no Bueno, el caso es que le pediríamos que venga... Pues es que se ponga un tapabocas, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo que para qué? Pues para no contagiarse ¿Cómo de qué? Pues del COVID ¿Coronavirus? Vamos a rociar si es necesario con agua, jabón y cloro ¿Cómo que no cree en ese cuento? Agua, jabón y cloro No le estoy hablando de los ovnis Ah, en los ovnis sí cree No, pues yo no Dice que yo no No, yo no creo en eso El tema es que... Si usted no... Tomarle la temperaturita No es mucha molestia que le podamos tomar la temperatura antes de que entre a nuestro... Analmente, si es necesario, ¿no? ¿Qué? Nosotros no somos depravados No, a ver, oiga... No, oiga, no, 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 no me grite Oiga, es que así no surge Le juro que es que nos ha... Tú, ¿no? No, 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 no El tema es probable que no hay un bajo Gracias por ver el video.